Luego de un exitoso debut como jueza en Nuestra Belleza Latina, Daniela Álvarez se dio un respiro para reencontrarse con su novio y pasar unos días a su lado. La modelo y el actor Daniela Arena se vieron en México, específicamente en San Miguel de Allende, uno de los lugares turísticos más visitados en el país azteca. Este sería el primer encuentro de la pareja luego de unos días separados, pues Daniela está en Miami grabando el certamen de belleza de Univision, mientras que Arena está trabajando en la telenovela mexicana Sos me estoy enamorando. A través de sus redes sociales, la colombiana dio un vistazo de ese bonito paseo en el que los besos y las miradas cómplices no faltaron. Junto a las imágenes ella comentó, contigo a lo que Daniel reaccionó con el siguiente mensaje, contigo todo gracias amor de mi vida, eres lo que siempre soñé, te amo. La pareja llevan ya unos meses de novios y por lo que han dejado ver pareciera que tienen planes a largo plazo, pues en más de una ocasión Daniel se ha referido a ella como la mujer de su vida, mientras que Daniela públicamente ha revelado que vislumbra un gran futuro con el actor de telenovelas. En el discurso para inaugurar su fundación, entre lágrimas Daniela expresó lo afortunada que se sentía de tener a un hombre tan increíble como Daniela a su lado. Dicen que cuando una puerta se cierra, el universo se abre y sí que es verdad, sin esperarlo llegó a mi vida lo que más le he pedido a Dios, un hombre amoroso y maravilloso, con el que si nos lo permite podremos construir nuestro propio hogar. Mi sueño más anhelado expresó visiblemente emocionada.